¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y siretotom es el cuento, se empieza lejas. ¡No hay sábado y trabajo! ¡Что no vañanecer el cañick! ¡Con計res suficiente! Enselejadrilo, hay una canción. Un brato termine pa' ir a quema cixiuna. ¡Cante! ¡Sis que tiene agua! ¡Cante! ¡No hay que el agua! ¡Cante! ¡Sis que tiene agua! Y no se cansa de bajarme, sin que quede aguantarme, no va a querer aguantarme y grande, sin que quede aguantarme, ella tiene en paz sin caer. Y no se cansa de bajarme, sin que quede aguantarme, no va a querer aguantarme, sin que quede aguantarme, no va a querer aguantarme, no va a querer aguantarme a menos de un año, yo voy a querer aguantarme, y no hay una canción. Si quiere, quiere bailar, una concha de bien el baile, ella quiere más y más Cante, si quiere, aguante, no hay que el aguante Cante, si quiere, aguante, y no se cansa de bailar Si quiere, aguante, no hay que el aguante Cante, si quiere, aguante, ella quiere más y más y más Cante, si quiere, aguante, no hay que el aguante Cante, si quiere, aguante, y no se cansa de bailar Cante, si quiere, aguante, no hay que el aguante Cante, si quiere, aguante, ella quiere más y más ¡Gracias! 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 Cuando besamos a mi chica Y llegamos a la orejita Si vemos que cierra los ojos seguro Que está bien, no es de mi chica Si recorremos sobre el cuello Llega un pánico, no crece que sube Es cuando estamos sentidos Que andan volando por el paso Y lo primero que te quita Ya cayó, esta malomita Ya cayó, esa brota chiquita Ya cayó, esta noche Que andan volando por el día Ya cayó, esta malomita Ya cayó, esa brota chiquita Ya cayó, esta noche Ya cayó, esa brota chiquita Ya cayó, esta noche Ya cayó, esta noche Ya cayó, esta noche Ya cayó, esta malomita 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 Ya, 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 ya. Ya, 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 ya.